Música 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 A esta lo que tiene arena Música 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 ¡Qué reguero! No hay una madrugada, oiga señor y su hijo ¡Qué pasó! Me lloró una patada, solo yo le dije ¡Muy a puerta cerrada y a todos nos atrapó! Me lloró de parrada y así nos lo faltó Me metió en la vajilla, no hay miedo que recoger Me lloró hace la cabeza, la máquina de correr Me lloró una mesa, que ella misma se matara Me lloró ese muñeco contra la paja y me la paró ¡Vamos a ver a la guantina y con que estaba pa' cumplir! ¡Quieres, pero a mí me quedan aquí, por donde hay que salir! ¡Vamos a empezar el sueño a mí, ya me hagan a San Miguel! ¡Por que jamás me quedó en la vajilla, no ocurrían a mí! ¡Ey! ¡Dale, sabor! ¡Vamos a empezar el sueño a mí, ya me quedan aquí, por donde hay que salir! ¡Vamos a empezar el sueño a mí, ya me hagan a San Miguel! ¡Vamos a empezar el sueño a mí, ya me hagan a mí! ¡Vamos a empezar el sueño a mí, ya me hagan a mí!